Como representante del Gobierno Nacional, tenemos una disposición muy clara para empezar a dar agua y saneamiento a todas las poblaciones del país, especialmente a las poblaciones que no han recibido el servicio. Estamos trabajando de lleno con el alcalde en conseguir proyectos para la alcantarillada Machalilla, para solucionar el problema de neutralidad de Puerto López y el tema de agua potable para las zonas rurales del Parque Nacional Machalilla. El proyecto está trabajándose, se han presentado los informes de usted que es referencia, además estamos trabajando también en el proyecto del estudio para hacer el edificio municipal de Puerto López, aquí en la zona del Parque. Todo ese apoyo integral de parte del Gobierno hacia Puerto López, ya todos lo que nos saltamos aquí, es el lugar preferido para toda la población del Gobierno, es una pequeña Galápagos. La semana pasada estuve en la isla de San Ango, el tema de ir a la isla de San Ango y ver cómo tiene todo en un solo sitio es espectacular. Nosotros como gobierno venimos aquí en Poyano, venimos aquí a contribuir por el desarrollo de Puerto López. Tenemos que traer agua para Puerto López y desarrollo y saneamiento para toda y cada una de sus comunidades. Gracias.